El joven delantero de Boca llegará el lunes a Córdoba para cerrar su llegada al equipo de Kudelka. Sin mucho lugar en el equipo de Guillermo, Marcelo Torres dejaría el club para pasar cedido por un año a talleres de Córdoba. Desde el equipo del interior lo esperan en breve para realizar la correspondiente revisión médica y resolver detalles de su préstamo. El goleador de las inferiores de Boca es el centro delantero que busca el equipo de Frank Kudelka para reforzar la línea de ataque de cara al inicio de la nueva Superliga del fútbol argentino. El mundialista con la selección sub-20 argentina fue parte de los concentrados en las últimas fechas del pasado campeonato, aún sin poder lograr el tan esperado debut en primera división. Andrés Fassi, presidente de Talleres, tiene pensado firmar contrato el próximo miércoles con el delantero y le prometió a Kudelka que se estará sumando al entrenamiento del jueves.